Este año tendría que realizarse una revisión del salario mínimo e iniciar una discusión para incrementar el sueldo. Esta es la principal petición de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral. Aunque no detallaron de cuánto es el aumento que ellos propondrán. El último fue en 2021, donde se realizó un incremento del 20%, pero aseguran que no fue suficiente para poder suplir las necesidades básicas. Existe un mandato constitucional y también un mandato secundario del Código de Trabajo para que el Consejo Superior del Salario Mínimo pueda reunirse y a partir de ahí comience la discusión respecto a ver qué relación tiene lo que es el salario mínimo en el país con lo que es la realidad, es decir, la canasta básica. Y segundo también, de que tomen en cuenta las organizaciones laborales y sindicales. Señalan que la canasta básica ha incrementado más de 52 dólares en los últimos tres años, ya que en 2021 tenía un valor de 204 dólares con 75 centavos y actualmente ronda los 257 dólares, dificultando a las familias subsistir. La canasta básica alimentaria está elevadísima, lo que hace que nuestra población trabajadora no tenga un salario digno para poder cumplir con esa alimentación. Se habla de que ya hay hogares en los que hay familias que nada más están alimentándose dos tiempos al día. El Centro para la Defensa del Consumidor ha propuesto aumentar el salario mínimo un 25%, es decir, que para el sector comercio y servicios sería un incremento de 91 dólares con 20 centavos, pasando de 364 dólares con 80 centavos a 456 dólares. Y para el sector agropecuario, subiría 60 dólares con 86 centavos, pasando de 243 dólares con 46 centavos a 304 dólares con 32 centavos. Con imágenes de Carlos Klee, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.